Inauguramos las fiestas de Quito con un evento de gala con Los Panchos y Los Antares. Amorcito corazón, la gala de Los Requintos. Desde México, el trío Los Panchos. Solamente una vez, como un rayito de nuda. Desde Colombia, el trío Los Antares. Si tú me dices ven, y brotan como manantial. Quito, domingo, 1 de diciembre, 16 horas, en el Teatro Bolívar. La gala de Los Requintos, con la garantía de Gala Producciones.